Hola Hola ¿Cómo estáis? Que aproveche los que estáis terminando de comer A ver que se vaya conectando la gente Hola Mario Consuelo Y empieza a conectarse Hola a todo el mundo Buenas tardes Mira, estamos aquí A ver si lo podéis ver Estamos a punto de entrar al santuario Con... A ver, tengo... Está un poco mal de cobertura Cógelo, cógelo Porque será Claudia Si no me llama a mi y se vuelve a cortar Bueno, ahora os diremos Quién es... Ahora os diremos Quién es la nueva habitante del santuario Perdonad Que es que estamos justo llegando ¿Has podido hablar con Claudia? Hola Bueno... ¿Quién es? Ahora lo veréis Ahora lo veréis Ahora lo veréis Bueno va, un poquito Os lo voy a enseñar un poquito Un poquito Llevamos una hora y pico de camino Estará cansadita A ver... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, mi niña Ay, mi niña Ay, mi niña Por favor Mi gordita Está tumbadita Ay, mi niña Pues no puede respirar bien, eh Ay Pues ahora... Ahora lo veréis mejor Venimos de... No sé si puedes enganchar esto Venimos de un pueblo de Toledo Lleva... Lleva... Lleva abandonada desde enero Están muy malas condiciones, la verdad Estaba en un sitio Que a nosotros nos ha dado mucho miedo Porque hemos visto un poco de todo por ahí Había muchas ruinas Y mucho de... Pues... Peña de gente que se hubiera estado viviendo por ahí Y... Uff... Y está llena... Nunca he visto una oveja con tanta lana En la vida Y sarna Mucha sarna Bueno... Vamos para el santuario Vamos a hacer una visita express Un segundo, voy a cerrar Te esperamos Te esperamos Te esperamos Y... Tres Vamos a ver si termina Edo, voy a cerrar la puerta y os presento un poco aquí a la gente. Aquí abajo, pienso que veis justo ahí, está Mano e Aiza, alguna de las cabritas que están comiendo en su forrajera. Más para acá, justo aquí, ovejas, cerdetes, y nosotros tenemos que llevar al fondo, que es donde tenemos la casa y donde está la zona de cuarentenas también que se tiene que crear la pequeñaja. Entonces vamos a cruzar todo. En cuanto Edo termine de cerrar la puerta ya, pues a la vez. Bueno, aquí está nuestro consejo. Chicos, ya veréis, bien están, aquí al sol, vamos a la encina, hola Isé, hola Manu, viene uno nuevo, viene uno nuevo, vais a venir a verle, venga todos, le damos la bienvenida, que guay, que guay, adiós chicos, luego venimos, veáis como miran el remolso, todo lo sabe, mira hay una bullilla, así pequeñita ahí, ¿no? ¿la ves? ya, aquí esa bullilla ahí, pero no puede volar, ah, puede, puede, ahí se ve, espera, que bueno, a ver, hola guapos ¿quién ha venido? ¿eh? ¿quién ha venido? ¿quién ha venido? ¿quién ha venido? Mira como están mirando todos Tiene aquí las cabritas. ¿Y por qué se le pagan dando las moscas a los caballos siempre? Si veis, las cabritas no tienen ni una mosca. Y las ovejas tampoco, a los cerdetes tampoco, pero los caballos, los pobres. Sí, aquí vienen todos a saludar. Pipín, Mateo, Aire, su hermana Lluvia, Meri, Jan, Snagel, Alexia, Pepe, que está aquí detrás, Mateo. ¿Y qué más nos quedamos? A Jean, que es la hermana de Jan. Ahora venimos, ahora luego venimos. Tenemos que dejar a la nueva niña en la cuarentena, con comidita. Sí. Muy bueno. Vamos a seguir, porque hay que ir abriendo y cerrando muchas puertas, porque cada uno pues tiene su espacio. Que ya vamos, hemos salido pronto, hemos salido a las once. Voy a ver cómo está la peque. Vamos a ver cómo está la pequeñina. Mira, si quieres quita tu teléfono de ahí y dejo el mío. Vale, así no tengo que estar cogiéndolo. Así vamos más con gustos. Pero ya llegamos a la cuarentena. ¿La carretilla la quito? No, ya creo que paso por el lado. ¿Sí? Estoy esto con un montón de obras que estoy haciendo aquí y de vallados. Estamos haciendo nuevos espacios, porque, bueno, muchos animales más que llegan. Y es posible que vengan más. Tenemos algún caso pendiente, pero, bueno, ya lo iremos viendo. Y estamos haciendo nuevos vallados y nuevas casetas también ahora que llega el invierno. Aquí están todos. Claro, para adelante. Sí. Rita, ¿la veis? Rita está tumbada al lado de Moni. Hola, Rita. Hola, venimos con una chica nueva. Eso que veis ahí de chapa al final. Eso es nuestro vecino. Es una ganadería, eso fuera. Aquí están Abby, Antonia, Ezequiel descansando. Aquí, no sé si lo veréis. Es ahí. Es San Parchís. Y Sao y King. Sí, es Ganesi. Mejor hasta un ratillo llegar. Sí. No se puede pasar ninguna puerta sin cerrarla luego. Así que, mira. Déjales que pasen. Es Sparchís, Gustavo y King. Que tienen todo el santuario para ir donde quieren. Ahí está Lorena. Está atendiendo a Mark. Ahora mismo. Es... Bueno. Bueno. Está atendiendo a Isabel. como en Lore, se ha metido en el dormitorio de Marc, ahí están las vaquitas, ahí está Ruth y Manuel, Lore, hola, aquí nos saludan todos, aquí está Julito tumbado, a ver si lo veis, Julito, Julito, que es un cerdito pequeño, ay, me está enfocando mal, pues vamos para allá, aquí están, aquí están, hace un calor, hemos entrado por la puerta de entrada, y esta va a ser la cuarentena de la fecha. A ver que vamos para atrás y os vuelvo a enseñar con la cuarentena. Ya estamos, ya estamos. Pues aquí nos hemos quedado. Hola, hola, sí, por la alfalsita. Mira, vamos a, sí, porque hay paja, no, paja caca. Paja. Paja no le gusta a nadie. Mira, vamos al almacén y vamos a elegir algo. Aquí está el almacén. Y como tenemos muchas cosas que comer en el almacén, pues aquí están los piensos. Ya estamos un montón de piensos. No cierres. Paja, viruta y alfalfa. Y la avena, que está buena. Sí, pero yo le cogería un poco de alfalfa y un poco de avena, ¿no? Sí. Va a coger Edu avenita y un poquito de alfalfa, en una loncha de alfalfa. Como no sabemos lo que ha estado comiendo, tampoco puede comer mucho, porque podría empacharse. Vale. Pues a ver, vamos para allá. Toma lo mismo, te voy a pegar el almacén. Y esta va a ser su habitación. Aquí es donde va a tener que quedarse, porque bueno, ya... Ya la veréis ahora, pero no la han esquilado en su vida, entonces está fatal, está fatal de lana. O sea, es una cosa terrible. Lo mismo tiene 50 kilos de lana. Tiene mucha sarna también. Ahora, de hecho, cuando si quieres ponte guantes... Ah, vale. Para bajarla. Y luego la ropa y todo, nosotros ya nos cambiamos de ropa y nos duchamos. Y tú ya te... Sí, porque claro, tiene tanta sarna que tenemos que tener cuidado a la hora de tocarla y tal, porque los sacaros pues se van de un sitio para otro. O vamos a lavaros luego, no hace falta tampoco... ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno, que me ha visto! ¡No sé! ¡Hola, Bruno! ¿Por qué te metes debajo del remolque, Bruno? No quiero saludar. En realidad viene a saludarme. ¿Por qué se mete Bruno ahí? ¿Te vamos a sacar la dedo por esta puerta o por la... Sí, por esta. Vale. ¿Quieres que te ayude yo o te ayude a Lore? Te ayudo a Lore. Vale, perfecto. ¿No? No, porque nos vamos a ir a la... Bueno, nos vamos a ir a la... Vale. Sí, también. Vale. Vaya gorritos. Vosotros guantes rosas. Os voy a suger, como veis, utilizamos guantes rosas. Súper divinas. Súper divinas. Va a estar siempre divinas de la muerte. Vale. Entonces, cogerla como la hemos traído. Este era el segundo, Edu, que le explico a Lore. Vale. Tiene un arnés delante. Vale. Entonces, cógele del arnés con fuerza. Vale. Aparte de que lo sujetes porque está bastante asustada. Vale. Y tú el arnés detrás para que no... Vale. Porque está bastante asustada. Para que no se... Vente por aquí. Vente por aquí. Para que ya se sienta también más segura. O súbete tú. Cerrar. Cierra. Cierra, cierra. Que no entran los blogs. Cierra. Vale. No sé yo si voy a dejar el teléfono y voy a ir a ayudarle. Vale. 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 Un segundo. No sé si lo... No. Eh... Cogerla. No sé si lo veis. Todo eso es lana que va prácticamente arrastrando. Del tiempo que llevaba. Vamos, no la han esquilado en la vida. Y mirad el mordete. Vale. Coge la lana con fuerza del otro lado. Aquí. Y aquí. Y a cariño. Y todo esto es lana. Entonces que baje ella o en brazos. Las orejas igual. Os voy a ayudar de todas maneras. Vale. Un segundo. Eh... Venga. Vamos Venga, vamos para abajo Una, dos y tres Venga, para acá Vente, cariño ¿Qué gana tiene, pobrecilla? Sí Increíble Increíble, ¿no? Increíble, sí No tengo suficiente No, no te hubieras puesto con el wifi Y te está cogiendo Lo miro Sí